Por suerte un año más que se puede generar este homenaje, este destaque a los funcionarios porque obviamente año a año se llega a los 30 de gestión y es lindo porque el gobierno departamental, que es ya una tradición, hace un pequeño sencillo homenaje sobre todo no sólo en el camino andado sino también porque es parte de un proceso del cual muchos de ustedes seguirán un tiempo más y algunos sabemos cuando tienen ya en puerta la edad y causal como para cogerse al retiro, jubilatorio y demás, también están cerca a veces de ese proceso pero bueno, creo que es parte de una institución que somos todos intendentes de paso, funcionarios permanentes y que en algún aspecto todos bregamos por generar la mejor posibilidad de trabajo para la comunidad de la cual pertenecemos, participamos en servicios, en trabajos, en el interior, en la capital, en los barrios en los lugares públicos, en el edificio municipal, en las dependencias de todo el departamento y es parte de ese pequeño y sencillo destaque que queríamos también nuevamente estar presentes nosotros para hacerlo con ustedes